¡Ole! Esta canción va dedicada para mi familia, los Cacerolos y los San Pedro. Cuando pierda todas las partidas, cuando duermas con la soledad, cuando se me cierren la salida y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Ole! ¡Viva España! ¡Ole! 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 que los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Viva mi familia! ¡Viva España! ¡Viva la humanidad! ¡Todos mis amigos! ¡Cuando el mundo pierda toda magia! ¡Cuando mi enemigo se arzó! ¡Cuando me apuñale la nortangia! ¡Y no reconozca ni mi voz! ¡Cuando me amenace la locura! ¡Cuando en mi moneda salga cruz! ¡Cuando el diablo pase la factura! ¡O si alguna vez me faltas tú! ¡Resistiré, erguidos frente a todos! ¡Me volveré de hierro para andules en mi piel! Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla pero siempre sigue en pie. ¡Resistiré para seguir viviendo! ¡Soportaré los golpes y gemas! ¡Me rendiré! Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡No salgas de casa por favor, con lo que más quieras! Y pronto estaremos todos con la familia Besarnos y abrazarnos ¡Olé! ¡Viva la familia! ¡Viva España, la humanidad! ¡Sargamos pronto! ¡Olé! ¡Sargamos pronto!